Al viajar a Montería en el departamento de Córdoba, hay muchos monumentos que debes visitar. Uno de ellos es el monumento en honor al maestro Pablo Flores Camargo. Se encuentra ubicado en la Ronda del Sinú, a la altura de la calle 34 con Avenida Primera. El homenaje es también para su obra en cine, La Aventurera. Son dos estatuas elaboradas en bronce. Elementos como este le dan una identidad turística a la ciudad, convirtiéndose en un referente de la cultura y la tradición de Córdoba y en especial Montería. Pablo Flores Camargo nació en Ciénaga de Oro y murió en Montería el 11 de diciembre de 2011. Entre sus composiciones musicales se destacan Los Sabores del Porro, Tres Clarinetes, Manuela León y La Aventurera. Sus canciones han sido grabadas por múltiples artistas durante todos los tiempos, incluso en distintos aires y versiones. Recuerda darle seguir a mi página y comparte mis contenidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.